Un saludo especial por parte de Sonido Cóndor a todo el público, a toda la condormanía y a toda la gente que es aficionada al mundo del sonido. Les enviamos un saludo afectuoso desde aquí. Estamos aquí en lo que va a ser el primero de los eventos, bueno, el segundo, en el famoso patrón del Bronx. El famoso patrón, este, un poquito medio, medio cansados porque tenemos que subir casi dos pisos las cosas. Y realmente aquí en Estados Unidos, a la gente que me está viendo, aquí en Estados Unidos tenemos que hacer labor de staff técnico, labor de locutor y labor de chofer, de todo lo que quieran. Porque al fin y al cabo, este, pues, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, este, tenemos que trabajar. Me están enviando un mensaje a través de gracias a todos los amigos que están comunicando con nosotros. Me están enviando un mensaje muy, este, muy especial por parte de muchos seguidores de Sonido Cóndor, algunos miembros de mi familia. Preocupados por la seguridad de todo lo que llegue, de todo lo que en un momento dado pasa en el ambiente sonidero. Yo les agradezco, les agradezco que me avisen, les agradezco que este, que estén pendientes de todo lo relacionado a Sonido Cóndor. Yo creo que entre nosotros hemos logrado cosas muy importantes y hoy no puede ser la excepción. Hay un mensaje, hay un mensaje que están haciendo circular de una u otra forma una gente que busca protagonismo, una gente negativa. O sea, yo realmente lanzaría todos los, este, calificativos negativos para esta persona. Caería yo en el tener mala educación igual que ellos. O sea, caería yo en el tener un poco, este, falto de inteligencia, igual que ellos. O sea, caería yo en tener mucha ignorancia. Pero realmente no lo hago, ¿por qué? Porque, este, la gente que está un poco medio confundida, pues la verdad la confundiría más. Y a la gente que tiene confianza en mí, pues la verdad, este, pues de una u otra forma les fallaría, ¿no? Les explico, el comentario de estos tipos es que, pues de una u otra forma, a través de los acontecimientos que acaba de haber en nuestro país, donde acabamos, acaba de votar todo el pueblo de México por un candidato, el cual democráticamente obtuvo una victoria. Y donde nosotros a los primeros, creo que fuimos de los primeros que, este, cuando se hizo oficial nosotros lo publicamos y realmente pedimos que en un momento dado el pueblo de México con toda la calma aceptara el cambio, ¿no? Esa es una cosa muy importante. Entonces, hay este tipo de personas que buscan hacer amarillismo de todo, pues lanzó un comunicado en el cual engañan a la gente que yo pude haber ofendido a la gente de mi público. Y esa es una cosa muy negativa porque yo lancé un comunicado inmediatamente después y les dije, yo opino como Arnulfo Aguilar. Nada tiene que ver Sonido Cóndor y nada tiene que ver mi trabajo. Yo respeto y amo mi trabajo. Ahorita por eso les decía yo que, este, que la verdad, este, estuvo un poquito medio difícil el subir las cosas a dos pisos. Es un poco difícil de una persona de mi edad. Pero yo realmente creo que lo que estoy haciendo es darles una muestra a todos los mexicanos y a todos los jóvenes sobre todo, que para nosotros, para poder salir adelante en todos los grandes males, tenemos que, primero que nada, trabajar, ahorrar y, segundo, estar al pendiente de todo lo que necesita nuestro país para hacérselos pedir a nuestros gobernantes. Eso es una cosa clara. Estamos, lo dijimos claramente, y creo que ahorita lo vuelvo a decir, que para mí, el candidato que tuvo la victoria, que se llama Andrés Manuel López Obrador, Yo, de otra forma, para mí se me hacía un político realmente muy eficaz, muy buen político. Lo dije y hoy lo vuelvo a decir y lo puedo decir cuantas veces quiera, que no me gustaba la gente que estaba alrededor. No me gustaba que en un momento dado hubiera gente, este, pues que había pertenecido a otro partido, ¿no? Y más, no nada más a otro partido, sino a un partido en el cual, en el sexenio más difícil de todos los que hemos tenido en los últimos 10 sexenios, pues realmente exactamente pertenecieron a ese sexenio. Pero digo, ustedes lo pueden averiguar, nada más que se metan y empiecen a ver y se darán cuenta de que realmente no miento. Pero ahora estoy consciente que aquí, en esta campaña, y oíganlo bien a todo el público, en esta campaña que acaba de terminar, fue una campaña diferente, una campaña política diferente, porque si ustedes dijeran quién ganó, pues vamos a ver, este, quién fue el que ganó. Realmente, este, vamos a ver sus propuestas políticas. Y si regresamos al primer debate, creo que se darán cuenta que uno de los candidatos que se apellidan allá, él dijo, nosotros estamos en que no gane el PRI. Y si es eso, pues realmente él ganó, porque a lo mejor nunca dijo voten por mí, ni tampoco dijo voten por las propuestas que yo tengo. Él dijo que no gane el PRI, realmente no ganó el PRI, o sea, eso es claro. Si pasamos a nuestro candidato, que él fue el que, el que en un momento dado fue el que obtuvo la mayoría, pues, si regresamos al primer debate, él dijo que estaban preparados y se iba a preparar toda la gente, se iba a preparar para que no hubiera otro robo más, y para que no, en un momento dado, hubiera otro fraude electoral. ¿Qué quiere decir? Que, pues no, a los minutos después de las ocho de la noche, salió una mayoría a decir que la verdad felicitaban al nuevo presidente, y pues no pasó nada, no, ningún fraude. O sea, si esa era su propuesta, que hubiera fraude, pues entonces se le salieron de control las cosas porque no hubo fraude. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros los mexicanos? Nos toca, y eso es lo que yo les dije en mi mensaje, que les puse hasta un video, que les dije que les iba a explicar con palitos y bolitas lo que necesitaba el pueblo de México. Lo que necesitaba el pueblo de México es un cambio sustancial en nosotros, en nosotros como pueblo, como seres humanos. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues primero que nada, trabajar, infundirle a nuestras nuevas generaciones a que trabajen, a que estudien. Si yo, a mí mi padre siendo un provinciano, me puso hasta el sexto semestre de la facultad de Derecho, pues yo estoy obligado para que mis hijos, y ya lo cumplí, porque ya nada más me falta una que llegue a la universidad, digo que termine su carrera, ya llegaron a la universidad, y yo creo que entonces yo cumplí como ciudadano, porque yo logré que en un momento dado se cambiara la historia. Si yo vivía en un barrio pobre, un barrio muy humilde, en una calle muy, muy, de los de ese barrio, creo que una de las calles más humildes que esté, ahí sería la colonia Pensil, pues ahora mis hijos tienen otra opción de vida, eso es claro. Si yo me iba, y varias veces lo he dicho, a la universidad, en un transporte público, un transporte público en el cual me tenía yo que ir casi a las cinco de la mañana, me tenía yo que ir colgado, porque ya cuando, donde yo tomaba el transporte público, ahí ya estaba lleno, ya, ya, este, ya venía lleno y me tenía que ir colgado prácticamente para irme rumbo a la estación, que en un momento dado, este, yo tenía que tomar mi metro, y de ahí irme completamente lleno hasta Ciudad Universitaria. Entonces ahora ya mis hijos ya tienen la facilidad de que en un momento dado la vida es diferente para ellos. Yo cumplí como padre. Entre mis 37 años que tengo trabajando a lo que me dedico, creo que siempre he procurado, siempre he procurado, tener ideas que a los jóvenes les puedan servir como una base sustancial, en lo que escuchan música, escuchen principios grandes que les pueden servir toda la vida. En México hice una campaña que se veía fácil, pero esa campaña la retomaron muchísimas gentes, artistas, la retomaron estaciones de radio, televisoras, partidos políticos, y la campaña que yo hice es que viva la música y di no a las drogas. El di no a las drogas salió de aquí, de esta cabeza. Entonces, siempre he hecho las cosas positivas. Nunca dije, porque yo no lo puedo hacer, sería imprudente de mi parte, nunca dije que no votaran por alguien, tampoco les dije mi preferencia. Ahora ya saben la verdad, yo no voté y no he votado desde hace mucho tiempo. ¿Y no voto? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los candidatos que han estado contendiendo no sean de mi agrado. Pienso que no es la opción y no es como el video que les puse de los ratoncitos y los gatos, que los ratoncitos votan por los gatos y votan por un gato negro, y ah no, pero no les gustó el negro, ahora van a votar y cambiar por un ratoncito blanco y luego uno pintado con manchas y uno arlequín y no, 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 esa no es la solución. La solución somos todos que debemos de saber qué pedir. Debemos saber que los ratoncitos deben de, necesitan leyes para ratones, no leyes para gatos, para que en un momento dado tengan la entrada de la ratonera grande y puedan comer ratones a la hora que quieran los gatos. Entonces en esto yo fue lo que les dije, nunca les influía que votaran por nadie. Yo les dije, piénsenlo bien, chéquenlo bien y realmente hagan valer la democracia, como ahorita todo estuvo tranquilo. Sí estaba preocupado y lo estoy preocupado porque ahorita el dólar ya está un poco más arriba. Estoy preocupado por la respuesta de miles de Estados Unidos, porque aquí miles y miles de indocumentados que viven en este país están al pendiente de lo que, de la relación bilateral entre México y Estados Unidos y la verdad una buena relación les va a dar solamente una cosa, una sola cosa, un acuerdo migratorio satisfactorio, benéfico para nuestra cultura y para todos los miles de cotorreanos que están aquí, de paisanos mexicanos. Queremos que quede claro que yo veo la inquietud de la gente que está aquí en Estados Unidos, pero realmente ellos lo que deben de buscar es que en un momento a nuestro nuevo presidente ahorita tenga una buena relación con los Estados Unidos, punto. La campaña que viene ahorita es de un tipo que dice que yo escribí, que los lameballs y sí, hoy lo vuelvo a decir y les comenté por qué, porque el día que me contrataron a mí, yo estaba contratado por un cierre de campaña de un partido muy humilde, ¿sí me explico? Y me contratan a mí porque era un amigo de la familia, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le echaron a perder todo lo que es su cierre de campaña, ¿por qué? Porque en las redes sociales estaban cientos de mensajes donde íbamos a tocar los mejores sonidos como Polimars, como Patrick Miller, como Cóndor, La Conga y no sé cuándo es en el cierre de campaña. ¿Por qué les dije lamebolso, lamebotas, como ustedes quieran llamarlo? Porque eso no se los pidió al candidato. Nada más lo hace la gente por hacer un sensacionalismo, por nada más engañar. No era cierto que nosotros nos iban a contratar, ni siquiera que nos habían dicho, ni nada. Ni uno se hace importante. Por eso yo dije, son barberos, porque a la gente nada le beneficia. Pero en cambio a mí sí me perjudicaron, porque si bien es cierto que son mis amigos y yo no iba sin cobrarles, pero se sintieron un poco defraudados, porque dicen, oye, ¿por qué permitiste? ¿Por qué no lanzaste un comunicado diciendo que era mentira? A lo mejor ese fue mi error. Pero nunca dije que mis seguidores, eso es claro. Jamás y nunca voy a atentar contra la gente que en un momento dado me ha acompañado toda la vida. La gente que a través de 37 años ha estado en las buenas y en las malas conmigo. Ya vimos lo que pudimos lograr y lo que pudimos lograr fue que, les digo una cosa, ni siquiera terminaron las autoridades de levantarme el acta. Cuando ya, nosotros ya habíamos encontrado las cosas. ¿Sí me explico? Y aún así, ahí les va todavía. Todavía fue un repartir para aquí y para allá, porque en un momento dado yo no estaba presente y al último estaban solamente mujeres y ante esto así son las autoridades y por eso realmente queríamos un cambio. Entonces, ante esta situación, disortemos los mexicanos hoy de esta nueva propuesta política. Creo, y yo lo digo así sinceramente, si es un cambio de presidente que llegue con ideas nuevas, bienvenido. Yo lo voy a agradecer y lo va a agradecer todo el mundo. Pero ojo, si ese cambio es un cambio político realmente importante y llegó la izquierda, llegó la izquierda a nuestro país, entonces sí, con todo respeto, váyanse preparando muy fuerte para el cambio, porque hay muchos países de izquierda que están interesados en que México sea el frente de América Latina. Y realmente nosotros creo que si vivíamos mal, nada más eran dos cosas las que tenían que corregir los gobiernos. Uno, bajarle un grado a su corrupción. Tres, perdón. Uno, bajarle un grado a su corrupción. Dos, castigar a los corruptos. Y tres, realmente controlar el narcotráfico para que volviera a ser como en otros años que la población ni siquiera se enteraba que existía el narcotráfico, pero que ellos sabían que sí existía. Bueno, pues es trabajo de ellos y que nosotros no estuviera el narcotráfico en cualquier calle, en cualquier esquina, no estuviera el narcotráfico. Ahorita, por ejemplo, en el Distrito Federal, digo, nosotros no decimos las noticias, pero en colonias que eran sumamente pacíficas. Imagínense que en el Puente de Nonuelco, ¿sí se acuerdan del Puente de Nonuelco? Bueno, del Puente de Nonuelco, donde muchas veces fue catedral de reunión de los jóvenes para divertirse, que iban dos mil, tres mil personas cada jueves, que ha salido en las películas, pues acaban de dejar a unas personas con unas narcomantas, con cuerpos desmembrados, hace unos días. Eso no se veía nunca. Entonces es la real y auténtica preocupación. Entonces, ante esto, yo creo que la gente me conoce bien y si no lo conoce, por eso no he borrado a nadie. A mí, mi familia me dice, borra, borra el, ¿cómo se llama? El mensaje. Yo no quise borrarlo, porque ese sería aceptar que yo estoy diciendo eso. No, no, no. Para eso se necesita tener inteligencia y conocer a una persona y decir claramente. Y ahí está escrito, analícenlo a la perfección. Yo nunca dije mis seguidores, ni siquiera dije los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, jamás lo dije. Dije los lamebols, o sea, la gente que no les pide nada y que lo hacen, pues nos meten en un problema los que trabajamos nada más. A la gente que en un momento dado tenía, estaba como yo contratado ese día y que por no haber lanzado un comunicado, se dice. Ahora, a esa gente que puso el mensaje para no meterme en problemas, pues lo eliminé. Dije, pues si te tengo agregado como amigo, son unas personas de un grupo que la verdad yo creo que nunca en su vida los han tocado los sonidos, por eso realmente se atreven a hacer todo esto. Y yo realmente ahorita ya lo estamos ubicados porque las medidas sí van a tener que ser otras. Afortunadamente, nosotros sabemos si son medidas que realmente perjudican y ponen y crean violencia, en donde nunca debe de existir la violencia, que es en la diversión. Yo creo que la gente, y vuelvo a decir, obtuvimos, acabamos de hacer algo juntos, algo realmente importante que no hicieron las autoridades. Encontramos el equipo de Sonido Cóndor. Primero que nada porque hubo mucha preocupación del público. Segundo, porque realmente el público puede lograr muchas cosas a través de las redes sociales. Esto no debe de existir y yo creo que a ustedes si les llega por ahí y lo comparten, yo creo que estarían generando un clima de violencia porque la verdad va a haber muchísima gente que la verdad ahorita, oíganlo bien y se los voy a decir ahorita, inmediatamente que había nombrado presidente a nuestro candidato que obtuvo la mayoría, Andrés Manuel López Obrador, inmediatamente las redes sociales se llenaron, pero ahora de la contra, hablando mal, diciendo mal, sacando cosas malas. Y o sea, pero a mí eran los mismos que estaban compartiendo que quedara. Ahora, pues sí, ahorita ya empiezan a decir que deben de exigir y creo que yo lo voy a exigir y creo que yo también voy a disfrutar cuando los expresidentes los dejen sin su dinero que en un momento dado le cuesta al gobierno, digo, le cuesta, perdón, al pueblo de México. Yo voy a estar feliz y voy a observar y pedir que en un momento dado se cumpla. O sea, eso estaría fenomenal. Y así como eso, miles de gentes que en un momento dado cobran y sin hacer nada. Entonces, ante esto, les agradezco. Yo creo que debemos de estar felices porque, primero que nada, porque no hubo ningún problema. Fue ultrapacífico. Hoy realmente el pueblo de México votó y votó en serio. Por eso hasta en algunos lugares se acabaron las boletas. Qué bueno que votaran. Yo no voté, pero no por eso yo voy a estar diciendo que no, no, yo tengo que aceptar la voluntad de la mayoría. Eso es claro. Porque yo tenía mi derecho, que si yo lo quise aceptar bien y si no lo quise aceptar también. Pero yo tengo que, como ciudadano mexicano, tengo que salirles adelante y darles a todos una muestra de que en un momento dado, pues realmente ustedes tienen que empezar a aprender a pedirle a los gobernantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedirlo. Les agradezco mucho a toda la gente. Yo creo, tengo el gusto de conocer personalmente a algunos políticos que realmente me han estrechado mi mano y al final luego se olvidan de nosotros. Esperemos que hoy no sea el caso del candidato, que se acuerde que todo el pueblo de México estuvo con él, que votó en un cincuenta y tantos por ciento de todos los votantes y eso es para no olvidarse. Y creo que sí logró una cosa y estoy completamente seguro que va a pasar a la historia. ¿Por qué? Porque va a ser el candidato o el más querido o si no cumple las cosas va a ser el más odiado. Eso es claro. O sea, está bien fácil el asunto. Entonces, ante esto, por favor, a mí no me pongan palabras que no he dicho ni me pongan mensajes. Yo fui claro. Yo estoy en contra de la gente que no estaba y quisieron, tomaron indebidamente mi logotipo y lo hicieron. No quise hacer un mensaje ni hacer olas en el mar porque la verdad dije, pues ¿para qué? Me dio risa, ¿no? Dije, ¿a poco cómo van a querer? Y menos en el Estadio Azteca. Pero cuando ya vi que sí, verdaderamente, el cierre de campaña iba a ser en el Estadio Azteca, entonces sí dije, ¡aja! Entonces aquí quiere decir que alguien que sí sabía, creo que mucha gente del pueblo de México no sabía dónde iba a ser el cierre de campaña. Se definió hasta en unas horas. Entonces, si realmente ese mensaje, y a ustedes les consta, a ustedes, a ustedes que me están viendo, les consta que el mensaje, la publicidad de Estados Unidos, no iban a estar muchos sonidos, apareció como un mes antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ellos ya sabían qué iba a ser en el Estadio Azteca, no, pues entonces quiere decir que sí, algún barbero que ya sabía, realmente lo anduvo poniendo, perjudicando en este caso a mí. Y este, y pues también, inclusive, si alguno de ustedes aceptó la invitación y se fue al Estadio Azteca, a lo mejor ingenuamente pensando que sí iba a ver el baile, pues también les hizo perder su transporte y esas cosas. Así es que, en nombre del sonido, Cóndor, gracias. Ahorita vengo cansado de subir dos pisos mis cosas, pero lo hago con el gusto de siempre porque a mis 57 años, yo creo y les doy la muestra, no solamente a mi familia, sino a todo mi público, que realmente nosotros debemos de trabajar, debemos de ahorrar, debemos de saber invertir, debemos de tener una economía bien para poder en un momento dado salir y sobre todo para saber, escoger a nuestros gobernantes y saber en un momento dado qué pedirles. Les agradezco mucho a la gente que confió en mí y confía en mí, que muchos, digo, son mis amigos y realmente no una, varias veces platicamos de política. Qué bueno, qué bueno que nos pasamos un rato, qué bueno que hoy este motivo sirvió para que las familias se unieran. Yo varias veces platiqué de política con mis hijas, con mis hijos y fue muy bonito saber y conocer su punto de vista, saber su superación, saber su cultura y qué bueno que en un momento dado eso nos hace falta como familia. Pero nada más, aquí se cierra el ciclo, no es para crear violencia. Yo creo que si alguien, alguno de los artistas o personajes importantes cometió la imprudencia, a lo mejor de entre broma y serio, y broma y serio, lanzar un mensaje así de estúpido, yo creo que es momento de que nosotros simple y sencillamente le demos un volteón de hoja, pero no porque no podemos acceder a aquellos, entonces sí, se atrevan. Yo lo de menos es bien fácil, ¿no? Yo pongo mi muro privado y se acabó, pero no, no lo he hecho cuando me han atacado de otra manera. Ahora menos lo voy a hacer. Sí me gusta contestar para que la gente sepa el grado cultural que yo pueda tener y de los temas que puedo hablar. Puedo hablar de muchísimos temas, pero en consecuencia yo soy Arnulfo Aguilar Vázquez. Entonces, cuando yo hago y el día que ustedes vean que yo uso el micrófono dentro de mi baile para decir no voten por tal o tal candidato, entonces sí que la historia me juzgue, pero sinceramente nunca lo he hecho. Por ahí he bromeado y vuelvo a bromear que para mí el pueblo debe de votar por el partido que todos quieren y el partido que nadie le hace el feo. Un partido que tiene izquierda y que tiene derecha. Que se llama El Partido por la Mitad. Ante esto, mis amigos, gracias a toda la gente. Yo creo que esta gente ignorante que en un momento dado está, quiso hacer olas, fueron unos de una agrupación al parecer de Puebla, que la verdad hizo el comentario y ahorita hay una gente que me dice hace un rato quien el patrón dice, no, como sea, es publicidad. Ese tipo de publicidad no necesita pueblo de México. Ahorita necesita esperar a que llegue el primero de diciembre para que en un momento dado tome poder el presidente y empecemos a ver que que hay muchas cosas que tiene necesidad del pueblo de México. Urgente frenar la corrupción. Urgente cancelar, digo, castigar a los corruptos. Urgente. Y él tiene que dar una muestra clara. Y como tercero, como tercer punto importante, realmente tiene que empezar a cumplir lo que él nos dijo. Y si empieza con que deje sin lana a los expresidentes, se los juro que ese mismo día yo voy a decirles mi admiración y que bueno, siga usted por ese camino. Les agradezco, les mando un abrazo. Gracias una vez más a toda la gente que nos ayudó. La localización de nuestro equipo. Les debo mucho. Y una vez más se los agradezco a la gente que realmente compartió lo que necesitamos. Les agradezco mucho a todos ustedes. No caigan en provocaciones porque si caen en provocaciones la gente al último esto va a ser de ir en un toma y daca de ofensas. No, no se trata de eso. Se trata de que aprendan a conocer a las personas. Se trata de que creo yo lo digo así seriamente, ¿no? Cómo quieren satanizar y a su hijo cóndor o alguien. Yo creo que si se trata de que son partidarios del partido pues yo creo que ahorita de manera urgente le deben de estar pidiendo a toda la gente del partido de Morena le deben de estar diciendo ¿sabes qué? Toma medidas con la gente que grabó videos y que dijo en estado de veriedad y puso en mal al partido ahí sí porque esa es la imagen que dan ellos como partido pero nosotros no nosotros somos gente que la verdad trabaja que en un momento dado ayuda a colaborar con la economía del país pagando sus impuestos y lo hace aquí en Estados Unidos también para la gente que en un momento dado lo sabe aquí también se pagan impuestos y lo hago en México ¿por qué? porque gano aquí y gano en México así es que gracias les mando un abrazo un abrazo afectuoso a todos ustedes vivan la música utilicen los medios sociales para cosas realmente positivas que nos ayuden pero no nos utilicen nunca para crear o generar violencia ni tratar de que una persona trabajadora en un momento dado empiece a a lamentarse mucho que en un momento dado la libertad de expresión no es bien aceptada en México les agradezco mucho gracias nos vemos